Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Todo se reviste de orden y con postura El espíritu de penitencia anida en los corazones Parece que los asistentes a los actos procesionales Se hubieran puesto de acuerdo para adoptar el mismo rictus de abatimiento Al paso de las imágenes que encarnan la tragedia imperdonable EBC Publicidad presenta Nuestra Cuaresma Un tributo a la memoria del Divino Reventor Creación y dirección de Eduardo Bocaletti Castillo Cultura procesional Les saluda Sen Solara de la Universidad de San Carlos de Guatemala En esta oportunidad para hablar de la Semana Santa guatemalteca Pero fundamentalmente hoy no vamos a hablar de los cortejos procesionales Sino vamos a hablar fundamentalmente de la naturaleza La naturaleza guatemalteca es... Que vivimos en un paraíso y que ojalá las generaciones futuras sepamos entender que vivimos en este paraíso En estos momentos la Semana Santa va a caer exactamente dentro de lo que va a ser la cercanía del equinoccio de primavera Y por lo tanto vamos a tener una de las expresiones naturales Más importantes y que se va a aparecer en todo nuestro país Hacia lo que va a significar el... Ahí sí que el culto de la naturaleza a nuestro... A la figura de Cristo y de la Virgen Santísima En primer lugar tenemos... Somos de los pocos lugares en el mundo americano Que tenemos una de las... De las palmas, de las palmeras Que tiene un olor característico Y que no vamos a encontrar otro lugar que lo tenga Como es la flor del corozo La flor del corozo de donde se saca un aceite particular Es la flor que identifica realmente la Semana Santa Yo creo que cualquiera de ustedes amigos míos Que huelan un corozo Les va a recordar inmediatamente el olor a la Semana Santa Así como la manzanilla nos recuerda el olor al niño A las celebraciones de la Natividad del Señor Y además de ello Como estamos en plena primavera En plena fluorescencia No olvidemos dos árboles Que hemos... En la antigua Guatemala Y en la costa sur son muy comunes Y que deberíamos de mantener Que deberíamos de poblar la ciudad de Guatemala De ellos Como es el matilisguate Y la enorme flor morada de la jacaranda Las jacarandas y los matilisguates Que tienen tanta importancia Van a sembrar también de alfombras naturales El paso de las procesiones Pero también hay que mencionar otro tipo de flores Que solo van a nacer en este momento Como van a ser las llamadas fricias Una flor natural Que viene de la parte de San Juan Zacatepeque Y de Chimatenango Que son flores moradas y flores amarillas Que podríamos llamar flor de un día O amor de estudiante Que solo tiene un olor Pero que van a ser excelentemente Marcos de referencia Para cubrir la Semana Santa guatemalteca También en este momento Van a surgir Muy particularmente Lo que van a ser flores Que casi ninguno de nosotros conoce Pero que si son especiales Y muy propios De la Semana Santa Como va a ser el trébol El trébol El teberinto Que va a ser de mucha importancia Inclusive para la pasión misma de Cristo Y una flor muy sencilla Como va a ser la mosqueta Todas ellas son de tipo propia guatemalteca Propia de la naturaleza guatemalteca Y que van a crecer Y van a ser utilizadas Por los distintos hombres De la cultura de nuestro país Desde tiempos de la conquista para acá Para ir adornando los cortejos procesionales No olvidemos tampoco En este caso Otras flores que son de vital importancia Como son el nardo Que da tanta importancia a la cosa La azucena Que tiene el sentido Precisamente de ser El sentido de pureza Y que esencialmente se utiliza Para los jueves santo Y los viernes santo Y también otras flores Como va a ser las flores moradas Que sirven de tallos Para hacer las grandes alfombras Sobre todo las alfombras de flores Que se manejan tanto en la antigua Guatemala Y en particular Las flores más hermosas Que se pueden encontrar Están presentes en la procesión Del quinto viernes de cuaresma De la aldea De San Bartolomé de Serra Donde aparece Jesús de la caída Y tenemos este tipo de flores Lo que quiero señalar es Como la naturaleza guatemalteca Es tan florida Tan pródiga En estos elementos Y que por lo tanto También ella Junto con el hombre Se pliega Para mostrar su anuencia Su querer A las grandes procesiones guatemaltecas Hay que recordar Que estamos entrando en primavera Estamos a un paso del invierno Y eso nos va a dar Que hay una eclosión profunda De mucha festividad De tal manera aquí Como en todos los tiempos En esos tiempos Tenemos que la naturaleza Y la religión Están completamente unidas En este caso el cristianismo Para hacer de Cristo Como decía San Agustín El sol que ilumina El camino de los hombres Les saludó en este momento Centro Lara Figueroa Del Centro de Estudios Soclóricos De la Universidad de San Carlos de Guatemala Cultura procesional Sacra forma Discípulos Orar Orar Dijo el Señor Bajando pensativo a la cabeza Y dando la lección Arrodillándose sobre el barro Cubierto de maleza El hombre Dios El justo La grandeza Y la tierra feliz Estremecióse ante un milagro Más del Redentor Pues una aureola santa Le envolvía Como una anunciación De Eucaristía Como una anunciación De su dolor Llegó días después La última cena Y a sus fieles discípulos Confió Que era la hora Ya de la despedida Y con su augusta majestad Serena Con tristeza infinita Le sonrió Y bendijo el buen pan Y el buen vino Con su voz celestial Conmovida Y diciendo Que él es el camino La verdad El amor Y la misma vida En la hostia Inmortal Se quedó Cultura cuaresmal Con la participación De Monseñor Marco Aurelio González Hermanos guatemaltecos Muy queridos Cucuruchos El día de hoy Vamos a platicar Ustedes y yo De nuestra realidad Fíjese que usted Quien quiera que sea Vive en un territorio Hablando en católico Vive en una parroquia La que sea De la cual usted Es feligres Es decir Es fiel Preguntémonos este día ¿Yo soy fiel a mi parroquia? Su parroquia Cualquiera que sea Está formada Por dos clases De feligreses Están los feligreses Propiamente dichos Que son aquellas personas Que viven Dentro del territorio Parroquial Las comunidades Se forman Por personas Que han pasado Y han recibido Una evangelización Fundamental Esto es muy importante Porque lo hemos olvidado La evangelización Fundamental Pero además De la evangelización Fundamental Están en catequesis Es decir Estudian y meditan Para hacerla su vida La sagrada escritura Forman parte De un estudio De catequesis Los documentos De la iglesia Las alocuciones Del papa Lo que el arzobispo Nos pide Y así Estas personas Van terminando O están terminando Un proceso evangelizador Completo Y entonces Son miembros De una pequeña Comunidad Y esta pequeña Comunidad Fincada En una parroquia Colabora En la pastoral De esa parroquia En los servicios Que esa parroquia Tiene O los ministerios Del plan pastoral Parroquial Propios De esa parroquia Por lo anteriormente Dicho Podemos distinguir Dos clases De feligreses Los feligreses Los feligreses pasivos Y los feligreses Activos Queridos cucuruchos Hermanos guatemaltecos Desgraciadamente En Guatemala La mayor parte De las personas Son feligreses Pasivos Se contentan Con bautizar A sus hijos Hacer la primera Comunión Celebrar Los 15 años Quizás El matrimonio Van a misa De vez en cuando Y nada más Imagínese usted Si estos feligreses Fuesen activos En su parroquia Que bendición Que bendición De Dios Sería Y ese plan Pastoral Parroquial Que tiene su parroquia Daría muchos frutos Sería un plan Grande Gigante Buenísimo Para la gloria Del Dios Y el bien De las almas De esa parroquia Solo imaginémonos Por unos segundos Como Sería su parroquia Ahora Hablemos De los feligreses Activos Esos desde luego Son los menos Poquísimos Estos feligreses Tratan de vivir Una vida De santidad Con la gracia De Dios Ayudan a sus hermanos De comunidad A santificarse Y salvarse Y activan En una pastoral Servicio O ministerio Del plan pastoral De su parroquia A los feligreses Activos Y también A los feligreses Pasivos Quiero decirles Y pongan Mucha atención Que el demonio Que Satanás Y con él La legión De demonios Buscan la perdición De todos Los hombres Trabajan Incansablemente Invitando Al mal Al pecado Recordemos Que el mundo Y la carne Les secundan Siendo los tres Los enemigos Los asesinos De nuestras almas En su parroquia Puede ser Que haya Seis Ocho Diez Doce Pastorales Servicios O ministerios Como le quiera llamar En esos Servicios O ministerios Los feligreses Podemos Y debemos Trabajar Que maravilla Si todos Los fieles Trabajáramos En nuestro parroquio Existe Pues la pastoral Los servicios Por ejemplo A enfermos También existe La pastoral Social Para atender A las necesidades A veces Deben de Trabajar Juntos Veamos Veamos un caso Que a mi Me tocó Vivir En el Visiteo Que se hace De casa En casa Se encontró Una familia Compuesta De tres Personas Porque la Madre Había Muerto Un papá Enfermo Con parálisis En varios Miembros De su cuerpo Debido al sistema Nervioso En crisis Un hijo Y una hija También Enfermos Del mismo Caso El hijo Varón Totalmente Imposibilitado En cama Necesita Le hagan Todos sus Servicios No se puede Valer Por sí Mismo La enfermedad Ha hecho Crisis En él Yo me pregunto ¿Y quién Los atiende? Y me respondieron La hija Mujer Enferma Ella Se anima Ella Va a Trabajar Y con lo Poco Que gana Viven Más De caridad Que de Competencia Ella Atiende A su Papá Y a su Hermano Pero la Enfermedad Avanza En los Tres Y va A llegar Un momento Que la Familia Tendrá Una Crisis Total Un Caos Una Situación Caótica Este caso Que le he Referido Es verídico Es real Y puede Ocurrir En su Parroquia Si hay Pastoral De enfermos Y hay Pastoral Social Ellos deben De encargarse De este Caso Como sucedió Y darle Una solución Cristiana A ese Problema Meditemos El caso Que acabamos De decir Los Feligreses Activos De una Parroquia Al visitar Enfermos Al tratar De solucionar Problemas Sociales Al atender A los Niños Pecañitos O preparar A los Jóvenes Para su Noviazgo Para la Vida No solo Hacen Este Servicio Hermoso Y fraternal Sino Que lo Más Importante Están Dando El amor De Jesús A su Comunidad Parroquial Los Feligreses Activos En su Parroquia Sea La que Sea Son Muy Pocos Poquísimos Porque Una vida Entregada A Dios En los Caminos De la Santidad Una Vida De servicio A los Hermanos Por el Amor De Dios Es De Héroes Es Es Propio De Personas Escogidas Y Selectas Los Sacerdotes Como Quisiéramos Que en nuestra Parroquia Los Feligreses Fueren Activos Y que Aumenten Notablemente Como Deseo Yo Que los Feligreses Pasivos Con la Gracia De Dios De Dios Vayan Convirtiendo En Feligreses Activos Cumplidores De Sumisión Como Católicos Que es Evangelizar Si esto Se logra En Todas Las Parroquias Que Bendición De Dios Para Guatemala Lo Básico Y Fundamental De Todo Cristiano Es Que Todos Tenemos Conciencia De Nuestra Vocación Dios Nos Llama A Todos A La Santidad De Vida Obispos Sacerdotes Feligreses Debemos Ser Santos Porque Dios Es Santo Cultura Cuaresmal Con la Participación De Monseñor Marco Aurelio González La Resurrección Aquel Domingo Triste María Tornó Al Huerto Donde Manos Piadosas Colocaron Al Señor Llevando Como Ofrenda Esencias De Gran Aprecio Para Ungir Amorosa El Macerado Cuerpo Del Enviado De Dios La Piedra Halló Revuelta Y Un Ángel A La Vera Como Nieve El Vestido Como Fuego La Faz Le Dijo Estas Palabras María Magdalena Si Buscas Si buscas Al Señor Ya No Está Entre Los Muertos Delante De Vosotros Va Para Galilea Decida Los Discípulos Que Allá Lo Mirareis Entonces De Aquel Huerto Se Alejó Magdalena Con Temor Y Con Gozo Y Con El Alma Llena De Emoción Y De Fe Pero Al Salir Del Huerto Jesús Dispuso Hablarle María María Y Ella Conoció Los Amados Timbres De Aquella Voz Tan Suave Y Al Punto Sin Pensarlo Estaba Arrodillada Llamándolo Y Jesús Conmovido Prohibió Que Le Tocara Pero Estaba Gozoso Que Un Corazón Humano Así Pudiera Amar Se levantan Las Andas Ayer Adelantamos Algo Sobre la Crucifixión Desde el Punto De Vista Médico De La Autoría Del Doctor Truman Davis Hablando Sobre El Método De La Crucifixión Aparentemente El Primer Uso Que Se Conoce De La Crucifixión Entre Los Persas Alejandro Y Sus Generales Introdujeron La Práctica Al Mundo Mediterráneo A Egipto Y Cartago Los romanos Evidentemente Aprendieron La Técnica De Los Cartaginenses Y Como Ocurrió En Casi Todo Lo Que Los Romanos Hicieron Rápidamente Rápidamente Desarrollar Un Alto Grado De Eficiencia Y Habilidad Para Crucificar En La Literatura Antigua Se Describen Varias Innovaciones Y Modificaciones Solo Unas Pocas Tienen Alguna Importancia Aquí La Porción Vertical De La Cruz O Estipes Podía Tener El Travesaño O Patíbulo Colocado Dos O Tres Pies Debajo De La Parte Superior Esta Es La Que Consideramos Hoy Como El Formato Típico De La Cruz Llamada Cruz Latina La Forma Común Usada En Tiempos De Jesús Era La Cruz Tau Con Forma De T En Esta Cruz El Patíbulo Se Ubicaba En La Ranura De Lo Alto Del Madero Vertical Hay Excelente Evidencia Arqueológica De Que Fue En Ese Tipo De Cruz Que Crucificaron A Pesaba 50 Kilogramos Desde La Prisión Hasta El Lugar De La Ejecución Sin Tener Ninguna Prueba Histórica O Bíblica Sin Embargo Los Pintores De La Época Medieval Y Del Renacimiento Nos Han Dado Una Imagen De Cristo Cargando Toda La Cruz Incluso Las Películas De Pasión Muchos Pintores Y Escultores De Crucifijos También Cometen El Error De Mostrar Los Clavos Atravesándole Las Palmas De Las Manos Los Relatos Históricos De Los Romanos Del Trabajo Experimental Han Demostrado Que Los Clavos Eran Clavados Entre Los Pequeños Huesos De Las Muñecas Los Clavos A Través De La Palma De La Mano Cortarían Y Se Zafarían Entre Los Dedos Al Sostener El Peso Del Cuerpo Humano Esta Un Error De Comprensión En Las Palabras De Jesús A Tomás Mira Mis Manos Los Anatomistas Antiguos Y Modernos Sin Embargo Siempre Han Considerado Que La Muñeca Es Parte De La Mano Recordemos Que Cuando Jesucristo Resucitó Santo Tomás Dijo Que Hasta No Ver No Creer Jesucristo Le Contesta Mira Mis Manos En Donde Están Clavadas O Están Marcadas Las De Los Diversos Aspectos Del Sufrimiento Inicial El De Particular Interés Fisiológico Es El Sudor De Sangre Es El Tiempo De Hablar Un Poquito De Getsemaní De Los Diversos Aspectos Del Sufrimiento Inicial El Que Es De Particular Interés Fisiológico Es El Caían Hasta La Tierra Sudor De Sangre Se Llama También A Propósito De De Lo Que Estamos Hablando Una Marcha Muy Sentida De Fray Miguel Ángel Murcia De Grata Recordación Que Militó Durante Mucho Tiempo Y Estuvo A Cargo De Nuestra Recolección Aquí En La Capital de Guatemala Miguel Ángel Murcia Compuso Esta Marcha Y Otras De De Gran Riqueza Musical Y Esta Pues Está Dedicada Al Señor Sepultado De La Reconección Volviendo Al Texto Aunque Es Muy Raro El Fenómeno De La Hermatodosis O Sudor De Sangre Está Bien Documentado Bajo Una Gran Tensión Emocional Los Frágiles Capilares De Las Glándulas De Sudor Se Rompen Mezclándose Así El Sudor Con La Sangre Este Proceso De Por Si Podría Haber Producido Marcada Debilidad Y Posiblemente Una Conmoción Aunque La Traición Y Arresto De Jesús Son Porciones Importantes De La Historia De La Pasión El Próximo Suceso En La Narración Es Lo Significativo Desde La Perspectiva Médica El Juicio El Juicio Que Tuvo Jesús Ante El Sanedrín Y Ante Caifás El Sumo Sacerdote Aquí Se Le Infligió El Primer Trauma Físico Un Soldado Le Propinó Una Bofetada Por Permanecer En Silencio Cuando Caifás Lo Interrogaba Después Los Guardias Del Palacio Le Colocaron Una Venda A Los Ojos Y Burlonamente Lo Provocaron Con Palabras Groseras A Los Que Identificara Al Pasar Cada Uno Delante De Él Lo Escupieron Y Le Dieron Golpes En El Rostro Ahora Veamos A Jesús Ante Temprano Por La Mañana Magullado Y Amoratado Deshidratado Y Exhausto Por Una Noche En Vela Llevaron A Jesús De Un Lado Al Otro De Jerusalén Al Pretorio Que Estaba En La Fuerte Antonia El Asiento Del Gobierno Del Procurador De Judea Poncio Pilato Estamos Familiarizados Con La Decisión De Pilato De Tratar De Pasarle La Responsabilidad A Herodes Antipas Fue Devuelto A Pilato Quien En Respuesta Al Clamor De La Plebe Da La Orden De Que Barrabás Fue Asoltado Y Condenó A Jesús A Ser Azotado Y Crucificado Los Judíos Tenían Una Antigua Ley Que Prohibía Más De 40 Azotes Los Fariseos Que Siempre Se Aseguraban Que La Ley Fue Estrictamente Observada Insistían En Que Se Administraran Solo Ropas Y Sus Manos Atadas A Un Poste Por Encima De La Cabeza El Legionario Romano Se Adelantaba Con El Flagelo En Su Mano Este Era Un Látigo Corto Con Varias Lonjas De Cuero Con Dos Bolitas De Plomo Cerca Del Final Cada Una El Prisionero Era Despojado De Sus Ropas Y Sus Manos Atadas A Un Poste Por Encima De Su Cabeza El Legionario Romano Osea El Verdugo Se Adelantaba Con El Flagelo En Su Mano Este Era Un Látigo Corto Con Varias Lonjas De Cuero Con Dos Bolitas De Plomo Cerca Del Final De Cada Una El Plomo Lo Substituía El Hueso De Cabra Que Dejaba Llagas En La En La Piel Entonces Continuando Con Esta Situación Al Principio Las Lonjas Con El Peso Adicional Solo Le Cortaban La Piel Y Luego Al Continuar Los Golpes Cortaban Más Profundamente Dentro Del Tejido Subcotáneo Produciendo Primero Una Herida Sangrante De Los Capilares Y Venas De La Piel Y Finalmente La Sangre Brotaba Abundantemente De Arterias De Las Capas Musculares Más Profundas Las Bolitas De Plomo Primero Le Produjeron Grandes Y Profundos Hematomas O Marcas Que Los Siguientes Azotes Le Abrieron Finalmente La Piel De La Espalda Colgaba En Largas Lonjas O Tiras O Hilachas Y Toda El Área Era Una Masa Irreconocible De Tejido Desgarrado Que Sangraba Cuando El Centurión Que Estaba A Cargo Determinaba Que El Prisionero Estaba Casi Muerto Detenía Los Azotes Regresando A La A La Situación Esta De Los Azotes Este Era Un Látigo Corto Como Ya Lo Dijimos Con Varias Lonjas De Plomo El Pesado Látigo Se Descargó Con Toda La Fuerza Una Y Otra Vez Sobre Los Hombros Espalda Y Piernas De Jesús Les Enviamos Un Abrazo Fraternal En Esta Época De Cuaresma Y Semana Santa Se Levantan Las Andas Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Todo Se Reviste De Orden Y Compostura El Espíritu De Penitencia Anida En Los Corazones Parece Que Los Asistentes A Los Actos Procesionales Se Hubieran Puesto De Acuerdo Para Adoptar El Mismo Rictus De Abatimiento Al Paso De Las Imágenes Que Encarnan La Tragedia Imperdonable Del Gol Nuestra Cuaresma Fue Una Presentación De EBC Publicidad Creación Dirección Eduardo Vocaletti Castillo Se levantan las andas Ayer Ayer adelantamos algo sobre la crucifixión desde el punto de vista médico de la autoría del doctor Truman Davis Hablando sobre el método de la crucifixión aparentemente el primer uso que se conoce de la crucifixión entre los persas Alejandro y sus generales introdujeron la práctica al mundo mediterráneo a Egipto y a Cartago los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartaginenses y como ocurrió en casi todo lo que los romanos hicieron rápidamente desarrollaron un alto grado de eficiencia y habilidad para crucificar en la literatura antiguas se describen varias innovaciones y modificaciones solo unas pocas tienen alguna importancia aquí la porción vertical de la cruz o estipes podía tener el travesaño o patíbulo colocado dos o tres pies debajo de la parte superior esta es la que consideramos hoy como el formato típico de la cruz llamada cruz latina la forma común usada en tiempos de Jesús era la cruz tau con forma de t en esta cruz el patíbulo se ubicaba en la ranura de lo alto del madero vertical hay excelente evidencia arqueológica de que fue en ese tipo de cruz que crucificaron a Jesús el madero vertical generalmente permanecía enterrado en el lugar de ejecución el condenado era obligado a cargar al patíbulo que aparentemente pesaba 50 kilogramos desde la prisión hasta el lugar de la ejecución sin tener ninguna prueba histórica o bíblica sin embargo los pintores de la época medieval y del renacimiento nos han dado una imagen de Cristo cargando toda la cruz incluso las películas de pasión muchos pintores y escultores de crucifijos también cometen el error de mostrar los clavos atravesándole las palmas de las manos los relatos históricos de los romanos y el trabajo experimental han demostrado que los clavos eran clavados valga la redundancia entre los pequeños huesos de las muñecas los clavos a través de la palma de la mano cortarían y se zafarían entre los dedos al sostener el peso del cuerpo humano esta mala interpretación pudo haber venido de un error de comprensión en las palabras de Jesús a tomás mira mis manos los anatomistas antiguos y modernos sin embargo siempre han considerado que la muñeca es parte de la mano recordemos que cuando jesucristo resucitó pues santo tomás dijo que hasta no ver no creer jesucristo le contesta mira mis manos en donde están clavadas o están marcadas las llagas de los clavos esto pues como refuerzo a lo que dice el doctor hablemos de getsemaní de los diversos aspectos del sufrimiento inicial el de particular interés fisiológico es el sudor de sangre es el tiempo de hablar un poquito de getsemaní de los diversos aspectos del sufrimiento inicial el que es de particular interés fisiológico es el sudor de sangre es interesante notar que el médico San Lucas es el único evangelista que menciona este acontecimiento grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra sudor de sangre se llama también a propósito de lo que estamos hablando una marcha muy sentida de fray miguel ángel murcia de grata recordación que militó durante mucho tiempo y estuvo a cargo de nuestra recolección aquí en la capital de Guatemala fray miguel ángel murcia compuso esta marcha y otras de gran riqueza musical volviendo al texto aunque es muy raro el fenómeno de la hermatodosis o sudor de sangre está bien documentado bajo una gran tensión emocional los frágiles capilares de las glándulas de sudor se rompen mezclándose así el sudor con la sangre este proceso de por sí podría haber producido marcada debilidad y posiblemente una conmoción aunque la traición y arresto de Jesús son porciones importantes de la historia de la pasión el próximo suceso en la narración es lo significativo desde la perspectiva médica el juicio el juicio que tuvo Jesús ante el Sanedrín y ante Caifás el sumo sacerdote aquí se le infligió el primer trauma físico un soldado le propinó una bofetada por permanecer en silencio cuando Caifás lo interrogaba después los guardias del palacio le colocaron una venda a los ojos y burlonamente lo provocaron con palabras groseras a los que identificara al pasar cada uno delante de él lo escupieron y le dieron golpes en el rostro ahora veamos a Jesús ante Pilatos temprano por la mañana magullado y amoratado deshidratado y exhausto por una noche en vela llevaron a Jesús de un lado al otro de Jerusalén al pretorio que estaba en la fuerte estamos familiarizados con la decisión de Pilato de tratar de pasarle la responsabilidad a Herodes Antipas el tetrarca de Judea aparentemente Jesús no sufrió ningún maltrato físico a manos de Herodes y fue devuelto a Pilato quien en respuesta al clamor de la plebe da la orden de que Barrabás fuera soltado y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado los judíos tenían una antigua ley que prohibía más de 40 azotes los fariseos que siempre se aseguraban que la ley fuese estrictamente observada insistían en que se administraran sólo 39 azotes en la eventualidad de un error el recuento se aseguraban permanecer dentro de la ley el prisionero era despojado de sus ropas y sus manos atadas a un poste por encima de la cabeza el legionario romano se adelantaba con el flagelo en su bolitas de plomo cerca del final cada una el prisionero era despojado de sus ropas y sus manos atadas a un poste por encima de su cabeza el legionario romano o sea el verdugo se adelantaba con el flagelo en su mano este era un látigo corto con varias lonjas de cuero con dos bolitas de plomo cerca del final de cada una el plomo lo sustituía el hueso al principio las lonjas con el peso adicional solo le cortaban la piel y luego al continuar los golpes cortaban más profundamente dentro del tejido subcotáneo produciendo primero una herida sangrante de los capilares y venas de la piel y finalmente la sangre brotaba abundantemente de arterias de las capas musculares más profundas las bolitas de plomo primero le produjeron grandes y profundos hematomas o marcas le abrieron finalmente la piel de la espalda colgaba en largas lonjas o tiras o hilachas y toda el área era una masa irreconocible de tejido desgarrado que sangraba cuando el centurión que estaba a cargo determinaba que el prisionero estaba casi muerto detenía los azotes regresando a la situación esta de los azotes este era un látigo corto como ya lo dijimos con varias lonjas de plomo el pesado látigo se descargó con toda la fuerza una y otra vez sobre los hombros espalda y piernas de Jesús les enviamos un abrazo fraternal en esta época de cuaresma y semana santa se levantan las andas padre en tus manos encomiendo mi espíritu todo se reviste de orden y compostura el espíritu de penitencia anida en los corazones parece que los asistentes a los actos procesionales se hubieran puesto de acuerdo para adoptar el mismo rictus de abatimiento al paso de las imágenes que encarnan la tragedia imperdonable del Gol nuestra cuaresma fue una presentación de EBC Publicidad creación y dirección de Eduardo Bocaletti Castillo Amén